En el día de hoy firmamos dos. El primero se llama AUNAR Familias. Esto es un subsidio extraordinario para aquellas familias que están al cuidado, o sea que los niños están a su cuidado. Por ejemplo, un servicio de protección de derechos o a partir de la línea 102 se detecta que hay niños, niñas o adolescentes en situación de vulnerabilidad. Ahora, interviene el servicio de protección y tal vez se puede trabajar con esa familia o tal vez es de tal magnitud la gravedad de lo que está sucediendo que hay que tomar una medida que se llama medida excepcional. Hay un referente afectivo en la misma familia, hay un tío, una tía, una madrina, un abuelo que puede hacerse cargo, pero tal vez no cuenta con los recursos económicos para afrontar, lo que implica integrar un miembro nuevo a la familia. Entonces esta tarjeta está destinada a esas personas para que este niño pueda permanecer cerca de su núcleo afectivo. El otro convenio que vamos a firmar es para destinar una capacitación en protección integral a todo el personal policial de la provincia. Cuando hay niños, niñas presenciando un accionar policial o cuando hay un adolescente que está cometiendo una contravención hay determinadas pautas de protección integral que deben regir ese accionar para hacer cortes de 200 participantes cada una, así que nosotros queremos llegar a todas las fuerzas en todo el territorio. La capacitación es lo más importante para el personal policial porque el saber cómo actuar ante determinados hechos la verdad que les da la herramienta al personal para ser más eficiente. A veces nos encontramos en determinados hechos fortuitos donde nos toca intervenir con menores y a veces el hecho de ser menores causa... Como cierto, el personal actúa con... No sé si con miedo, pero no es lo mismo que actuar con una persona adulta. Y el estar capacitado, el tener el conocimiento, por supuesto que la respuesta es mucho mejor.